hoy te voy a enseñar a hacer como verás grisines los hicimos grandes para que veas que los puedes hacer grandes para presentar en tu mesa los puedes hacer cortitos chiquitos galletita lo que quieras te enseño una masa base con dos dips para ahora viste que se vienen los asados las previas y voy a arrancar haciendo por un lado de la masa y por otro lado uno de los dips que lleva alguna cosita cocida un toquecito de aceite de oliva este dips es vegano sí y es con hervejas y es algo alternativo súper súper fácil y rico de hacer que tenemos aceite de oliva un poquitito de ajo un poquito de cebolla picadita ahí vas a mezclar con una cucharita madera vas a poner un poquito de sal un poco de sal y le vas a agregar arvejas yo estoy usando arvejas congeladas porque porque el color para mí es totalmente otro y se las voy a agregar acá y quedan más ricas que las de lata podés usar de lata pero ahí no las puedes cocinar ni nada te recomiendo congeladas que son fáciles y te quedan bien verdes y bajas un poquito el fuego y esto lo vas a dejar ahí a que quede tierno mientras yo arrancó con mi masa de grisines básica tengo harina a la cual agregó sal mezcló bien voy a agregar perdón agrega azúcar azúcar agregó sal mezclo voy a agregar levadura en el centro voy a agregar aceite bien fácil bien 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 fácil esas que me gustan a mí con cosas que tenés en casa y sin usar grasa porque los grisines clásicos ya hemos hecho se hacen con grasa y vas a agregar agua yo tengo un poquito de agua extra porque cuando estaba trayendo las cosas se me volcó un poquito y no se cuenta con esto vamos a hacer una masa que la vamos a dejar elevar si es la misma cantidad de masa que yo tengo y vas a hacer una buena masa con esto yo no voy a perder tiempo en hacer una masa acá que simplemente lo que tienes que hacer es amasar prefiero perder tiempo en mostrarte dips acá le das le das le das te muestro un pilín hasta obtener una masa lisa aproximadamente te va a llevar unos 6 7 minutos de amasado mientras voy mezclando acá estoy haciendo varias cosas a la vez hoy pero bueno así es la cocina optimizando los tiempos haces una masa es muy simple es una masa que te tiene que quedar un poco durita porque después cuando leve va a subir y si no después si te queda demasiado blanda se te va a complicar para armar los grisines esto lo dejas elevar mira esta es la misma que está que acá ya está elevada obviamente tomas una porción no vas a tomar todo de una o dos capas que si en tu casa capaz que hasta agarro una porción más chica así me queda más fácil para mostrarte y vas a amasar tenés un poquito de harina extra ahí para que no se pegue y ahí con paciencia vas a amasar es una masa que es como te das cuenta que está bien hecha te das cuenta que es suave pero a su vez tiene cierto grado de rigidez porque si yo no tengo ese grado de rigidez después no puedo armar bien los grisines sí entonces vas ahí la vas amasando la vas estirando si tenés suave ahora si tenés máquina de pasta lo podés hacer con máquina de pasta capaz si te gusta ahí puedes ir golpeando es flexible y ahí vas a cortar lo haces bien finito y ahí vas a cortar tus grisines sí ahí se estiran si querés das vuelta así como hice yo y los vas poniendo sobre chapa de horno largo el que quieras si puedes hacerlo como vos quieras menos fáciles que son horno 170 180 grados los vas apoyando así en una chapa si lo querés hacer con queso o con semillas como hice yo tenés huevo pincelas con huevo y acá agregas las semillitas que vos quieras o el queso perfectamente quesito parmesano rallado o ambas cosas no porque no y ahí cortás y lo mismo si los haces así con semillas o los haces con queso si los estirás y ahí si bien fáciles dicho esto yo ya los tengo ahí prontos y te voy a mostrar cómo hacer un dips si acordate horno 180 grados no recargue demasiado el horno o sea es que a veces es mucho más rápido cuando querés terminar ir poniendo y manteniendo la temperatura del horno y que no baje sube baje sube o sea cada vez que cargamos el horno si le ponemos cosas frías obviamente bajamos la temperatura de ese horno y cada vez nos cuesta más vamos con la de arvejitas que yo ya acá tenía parte ya procesadas mira qué fácil que es esto lo ponés en una procesadora o mixer se me escapó una arveja pícara diría mi hija dos tres son pícaras hay un libro que si tienen hijos o nietos se los súper súper recomiendo que habla de la rebelión de las verduras se llama es un libro cuando mi hija a los cuatro o cinco años se puso un poco rebelde cuando empiezan con esto no esto sí está no muy divertidos de un autor español es una rebelión que hacen las verduras en la heladera las arvejas son pícaras la zanahoria deja todo y se va de viaje la berenjena organiza este es como un capitán realmente es muy divertido y hace que los niños vean divertidas a las verduras y ayudan a que consuman acá tenemos acá me toman el pelo de que cocino y les enseño libros pero de verdad me hizo acordar a las arvejas pícaras desde ahí juro 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 que cuando tienen hijos es súper súper importante voy a agregar un multiespacio sal pimienta un toquecito de aceite de oliva que le queda súper rico y acá si ves que no te queda lo que tenés a mano para ligar es un poquito harina de garbanzos es necesario depende depende de las arvejas acá vamos a mover así y este es lo que te digo que prefiero ponerle un toquecito de agua que sea más rápido y después ligo viste acá jugas un poquito con agua un poquito con harina de garbanzos seguimos moviendo esto pasa porque es chiquitito si lo haces en la procesadora más grande te va a quedar más rápido pero es cuestión de tiempo minutito más minutito menos y mucho no van eso en casa eso es para apurarlo Bueno, listo. Ahí está quedando. Tenemos buena consistencia, rectificás si necesitas o no. En este caso yo necesité un poquito de agua, no necesité harina de garbanzo, pero te puede pasar al revés. Te puede pasar que te haya quedado no tan sequito, porque yo lo dejé un buen rato y tenía parte frío. Cuando lo haces en caliente es más fácil. Bien, acá tenés un lindo dip vegano. Ponemos unas semillitas para estos ricos grisines. Y voy a ir con un hummus clásico, que yo acá ya tenía parte procesado los garbanzos para ir adelantando, a los cuales voy a agregarle pimentón, un poquito de pimentón dulce o ahumado. Voy a agregarle ralladura de limón. Voy a agregarle tajime, que es pasta de sésamo. Si no llegás a tener, que es como lo que de verdad se hace, no pasa nada. A ver, no te va a quedar re perfecto, pero ¿sabés lo que haces? Le pones sésamo tostado, ¿sí? Y lo procesás bien y no hay drama. O sea, adaptarse un poco a lo que tenemos, sal y aceite de oliva. Y ahí le das con el mixer, lleva aceite de oliva, le das con el mixer y te va a quedar espectacular. Ahí vamos. Perdón. Falta aceite de oliva. Vamos ahí. Vamos, vamos. Por eso es importante tener parte procesado. Si lo haces con los garbanzos en caliente, más fácil. Procesos ahí. Terminamos de mezclar. Pon una cuchara. La del tajime. Que es tan rica vos. Y ahí lo presentás. Lleva cilantro, lleva perejil. Bueno, tradicionalmente llevaría cilantro. Pero de repente a vos no te gusta, no te gusta, le pones perejil. A veces me resongan. Me dicen, no, ¿cómo vas a hacer un hummus? O una salsa así guasá. Y bueno, es como de repente te guste, ¿no? Este, así haces un huequito. Ponés cilantro. A mí sí me gusta, pero hay alguien que quizás no le gusta y pone perejil. Y está bien, es válido. Pimentón. Y aceite de oliva. Opa, también le podrías poner semillitas de sésamo. Pero así, mirá, estamos súper, súper bien. Un hummus súper tentador. Dos dips. Unos deliciosos grisines para que puedas comer en familia. ¿Sí? O en alguna picada o en un montón de opciones. Así que te dejo para que los tengas. Toma nota. Y nos vemos el próximo viernes. Unos deliciosos grisines para que puedas comer en familia. Unos deliciosos grisines para que puedas comer en familia. Unos deliciosos grisines para que puedas comer en familia. Y nos vemos el próximo viernes. Y nos vemos el próximo viernes.